Hola a todos, yo soy Andrés Tapia de este canal Happy Tech y miren nada más y nada menos a quien tenemos acá al legendario Xperia X10 Mini Pro el cual es el responsable de que esta comunidad exista este teléfono está de invitado especial porque en este video vamos a tener que ocupar estos dos teléfonos vamos a probar una aplicación que se llama Coro y esta aplicación me permite reproducir pues un archivo de música en este teléfono y este otro teléfono me va a servir de altavoz así que vamos a conocer la función de esta aplicación que es totalmente gratis, es compatible con Android desde la 2.3 en adelante y funciona pues con teléfonos de cualquier gama esta aplicación trata de imitar algunas características de los teléfonos de alta gama por ejemplo los S4 tienen una función que se llama Group Play donde puedes hacer lo mismo que vamos a hacer a continuación solo que esta aplicación ha sido pensada para las personas que tienen una versión de Android pues más desactualizada y teléfonos de baja gama pues para que no se queden con las ganas de probar estas funciones esta aplicación está en versión beta así que si tienes alguna falla o algún error es completamente normal esta aplicación está libre de publicidad y no te va a consumir datos móviles así que vamos a conocer sus principales características cuando iniciamos la aplicación lo primero que hay que hacer es colocar un nombre de usuario en esta casilla así que tú aquí vas a colocar el nombre que tú desees luego si seguimos navegando nos encontramos con dos botones uno que dice host y otro que dice join esto es como decir servidor cliente si tú quieres que este teléfono sea el proveedor de música para los demás teléfonos seleccionamos esta primera opción así que lo voy a hacer la selecciono acá pues me conecto a la wifi que existe actualmente acá le doy otra vez sí y vemos que ya ingreso a esta lista donde yo voy a colocar mi música para luego compartirla con los demás dispositivos como nosotros somos servidores en esta parte vamos a colocar todos los archivos de audio que vamos a usar nosotros también desde aquí podemos crear listas de reproducciones que se van a alojar en esta columna pues cuando las comencemos a grabar ahora para alojar un archivo en esta parte simplemente presionamos el botón más vamos a nuestra carpeta donde tengamos nuestra música y seleccionamos nuestros archivos de audio en este caso voy a seleccionar dos por ejemplo este hago el mismo proceso para elegir otro archivo otra vez voy acá a mi carpeta donde tengo mi música libre de derechos así que presiono acá y lo voy a realizar vemos que ya tenemos dos archivos si tú quieres que estos dos archivos sean tu lista de reproducción simplemente le das grabar y le colocas el nombre y va a aparecer acá como una lista de reproducción pero yo lo voy a dejar así nomás ahora simplemente presionamos acá y eso es todo ya queda configurado el servidor ahora nos muestra un código que hay que colocarlo del lado del cliente así que vamos a ver las opciones de cliente dejamos de un lado el servidor y nos vamos con el cliente acá vamos a colocar el nombre de usuario también que queramos pero en esta ocasión seleccionamos la opción que dice join así que presionamos acá le damos aceptar y vamos nuevamente hacia atrás esto es como para confirmar que estamos conectados a la misma red que el servidor así que vamos a hacer otra vez el proceso presionamos join le damos aceptar y vamos hacia atrás a continuación nos vamos a encontrar con este cuadro donde tenemos que colocar un código ese código nos provee el servidor que es el número 23 así que lo voy a colocar en esta casilla coloco acá el número 23 le doy listo y acá donde dice aceptar a continuación vamos a ver que empieza a realizarse la conexión vemos que acá el servidor reconoce al teléfono mini vamos a esperar a que lo reconozca vemos que está cargando acá vemos que ya lo reconoció porque marcó con un chulo de color verde ahora simplemente yo presiono acá donde dice play y vemos que se comienza a reproducir la música del servidor acá en el cliente acá coloco en el micrófono el S4 escuchemos y ahora coloco en el micrófono el mini pro como vemos la música del servidor ahora se está reproduciendo en el cliente o sea que este es un altavoz de este teléfono de acá aquí estamos en la segunda canción y vemos que nosotros podemos si queremos pausar el cliente y pausar el servidor nosotros desde el servidor podemos agregar más música si queremos editando nuestra lista de reproducción y también algo bueno es que podemos conectar todos los equipos que queramos a este servidor o sea que si tienes otro teléfono haces lo mismo que hice con este colocas el código 23 y ahora ese otro teléfono también va a ser otro altavoz del servidor y así puedes conectar todos los equipos que tú quieras para que se conviertan en un altavoz del teléfono servidor como mencioné anteriormente esta función la traen los Galaxy S4 pero con esta aplicación vas a poder hacer esta misma función desde cualquier teléfono vas a poder reproducir tu música simultánea o simplemente vas a conectar ya sea tabletas otros teléfonos a cualquier servidor para que puedan reproducir la misma música a la misma vez bueno esto es todo lo que les quería mostrar en este video espero que esta aplicación te haya gustado y que sea de tu utilidad recuerda si este video te gustó apoya al Happy dándole like a este video te invito a que te suscribas a Happy Tech este canal nos estará compartiendo buenos videos para que tu Android siempre esté al día sígueme en Facebook sígueme en Twitter muchas gracias por ver este video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!